Una chispita y vidala A la modor de los fueguitos Que andan chillando bajito Como juntada tristona De esos demonios que no han tenido Más que un suspiro y llorona Cuando sostengo a la luna Entre tus ojos y mi camino Tiro más rama al fueguito Vaya pues que no he encontrado Más que las plumas de ese suspiro Que en tu pañuelo he besado Queda bracita Pa' mí mozearle el verso al viento Y un bugo viejo Mira las luces del fogón Queda bracita y mi amor Pa' otra vidala Se hace chuchito pesado La timidez de la lluvita Que anda buscando tu ramo Ay, ay, ay Y las lisonjas del grillo Que se escondió en tu enagüita Sabe encantar su llorito Ay, 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 ay Queda bracita Pa' mí mozearle el verso al viento Y un bugo viejo Mira las luces del fogón Queda bracita y mi amor Pa' otra vidala La timidez de la lluvia el verso al viento Queda bracita y mi amor ¡Gracias!